Yo, tal vez con una mejor intención, han hablado de la carencia de gestión. Nada más cerrado. El desempeño de publicidad de la gente sabe. La jefatura ha sido brillante y con mirar nada más lo que ocurrió la noche de los museos a la noche de los teatros, ya tenemos todo dicho. Distintas obligaciones de tipo laboral, no tiene su alejamiento, el cargo, yo lo voy a extrañar y lo lamento profundamente por la calidad de su servicio, por su hombría de bien, por su personalidad, que no es común. Afortunadamente, hemos encontrado una persona con las condiciones éticas y profesionales adecuadas para poder reemplazar a John Burici en ese cargo. La profesora Silvana Rojas, que me acompaña, va a ser la nueva Secretaria de Cultura de General Correón. Van a ver que allí se va a plasmar una actividad como la que nosotros queremos, optimista. Llegó la hora de olvidarse del pasado y comenzar a mirar hacia adelante con el criterio que tenemos y en cambio. acto obseguido, voy a proceder a tomar el juramento, señora Silvana Rojas, ¿jura por Dios y por la patria desempeñar con la etapa y el patriotismo el cargo de la Secretaria de Cultura de General Correón? Sí, juro. Y así, no lo hicieras, que Dios y la patria se la den.